Sí Ah, señor, señor, perdón, perdón ¿Me podría decir la hora, por favor? Ay, sí, a ver, un segundito, un segundito enseguida me digo Bueno, bueno, ye, ye, no, aguanteme un poquitito que enseguida, eh Ya, 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 ya va, ya va Ay, sabe que pasa que estos estuches, vio Ay, perdón, un segundito Hola, sí, Flor, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Sí, no, es que acá estoy, ¿sabés qué? Te llamo enseguida, no, es que un señor me está preguntando la hora Sí, sí, enseguida te llamo Bueno, dale, dale, bárbara, chau, chau Señor, eh, señor, ¿dónde está? Eh, lo que quería la hora, ¿se fue?